Estoy un poquito emocionado, bueno, hoy les habla Javier Cabrera, muy emocionado. Venimos del Centro Cristiano Libertad con esta preciosa obra de teatro Se Busca Mamá, basada en la vecindad de Chavo, con todo el amor del mundo, para el barrio Carora. Estamos en este momento aquí, en el coliseo cubierto del barrio Carora, invitando a las personas que se encuentran alrededor a presenciar la obra de teatro Se Busca Mamá, que va a iniciar ya mismo, ya va a arrancar apenas presente la obra. Arrancamos con ella de una a un momento espectacular. Entonces, vamos a recibir a los artistas con un fuerte aplauso. Yo quiero que ensayemos ese aplauso. A ver, niños, a la una, a las dos y a las tres. Aplaudan fuerte, aplaudan. ¿Cómo van a ensayar el aplauso? ¡Eso! ¡Muy bien! Con ustedes Se Busca Mamá. ¡Hola, niños! ¿Cómo están los niños hoy? Yo soy la Chilindrina y vengo de México. ¿Dónde están los niños más lindos de Cúcuta? ¿Y los papás, pero dónde están? Venga, los esperamos aquí. Hemos venido aquí para jugar con todos los niños acá. ¿Listo? ¿Y ustedes han visto a mi mejor amigo? ¿Ustedes saben cuál es mi mejor amigo? El chavo para poder jugar con el piso. Vamos a llamarlo a la una, a las dos y a las tres. ¡Los escuchan! Vamos a llamarlo a la otra vez, ¿vale? A la una, a las dos y a las tres. ¡Maldito! ¡Maldito! Vamos a, les voy a presentar mi mejor amigo. Vamos a jugar toda la tarde, ¿bueno? Y vamos a jugarle la lonesa a ustedes. ¿De qué quieren jugar? ¿Qué les gusta? Ah, bueno. Vamos a jugarle a los policías. ¿A qué más? ¡A la pelota! Vamos a jugarle la pelota. ¡Muy bien! Bueno, va a esperar. Vamos a llamarlo a Chavo otra vez, a ver si viene, ¿bueno? Vamos a jugar aquí. ¡Chavito! ¿Qué sería Chavito? No estás, jefe. Voy a jugar sola. ¡No! Gracias por ver el video. 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 ¡Déjame hablar! ¡Suscríbete! 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 Se llaman en mi corazón y llaman en el bombeo. ¿El bombeo? ¿Dónde quedan los bombeos? ¿Saben dónde quedan los bombeos? ¿Dónde quedan los bombeos? Entonces llamemos a los bombeos. ¡Oh, sí, oh, sí! ¿Dónde quedan los bombeos? Se llaman en mi corazón. ¿Saben los bombeos? Señor que lord de los bombeos que están es fermado en la roca. ¿Vocí web de esta semana? ¡Ahí vamos a quedan los bombeos! ¡Oh, sí, no, sí, no,ERE. S bordomo en la casa. ¿Qué van los bombeos? ¡Oh, sí! ¡Auxilio, auxilio! ¡Se vio mi casa, lo quiero con el mundo! ¡Esa es el que su amo! ¡Mamí, sé que no muestre el paso, mamí! ¡Dios mío! ¡Muestra casa se suave! ¡Qué mamí se vio mi nuestro caso! ¡Profección, mi padre, se vio mi nuestra casa! No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, ya vengo a pagar ese incendio. besita, me vergaba como un grampo con el amor, pero me puse mucho tiempo, y este es mi papi. Suscribete, cinco minueras, lo sigue el otro link 11 grados. Mami, ¿llegaron los romperos? ¿De cómo? ¿Es un romperos? ¿El romperos, Chavito? Sí, yo soy el capitán romperos. ¿Era rompera chiquitrina? ¿Y es el capitán chiquitrina? ¿De cómo? ¿El vosotros no habías un incendio? Mami, esta vez lo juegan de los romperos, Chavito. ¿Tú no dijiste que el profesor Chirapá les iba a juegan de los romperos? ¡Sí, tu papá no sabía! ¡Que haces con una bala de los romperos! ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Cómo es posible, chiquitito, que me haga gracias a ti, al profesor Chirapá? ¡No, se lo prometen más! ¡Presor Chirapá la esenga, paciencia, es juegos de niños! Bueno, profesor chiquitina, no sé qué es juegos de niños, pero no me lloro nadie sin querer que viemos en tu vida. Bueno, jubil, trabajé, también es su familia, no siempre estamos en el barrio, y nadie en falle, es poco lo que vamos a hacer. Es día de la bala, profesor chiquitina. ¿De alguna manera, profesor Chirapá, vamos a tomar una boquita de café? No será mucho ciclo, perdón, no será mucha hamburguera, perdón, no será mucha molestia de una bolita. De ninguna manera, profesor, ¿cuál es usted? Pues porque usted, señorita. ¡Se paró! ¡Buenita! ¡Vamos! ¡Eso es el día de la familia, es el día de las mames! ¡Vamos! ¡Tú tienes mamá y tienes mamá, tesoro! ¡Mami, ya me hagas el chingón! Pues tengo que dejar chorritos y chingrino. Tengo que dejar los chorritos y el chingrino, porque tengo que ir a la fiesta de mi mamá. ¡Las chinguitas a las mujeres, chinguitas! Chingrino, no te puedo invitar, porque es una celebración de madres, chingrino. Tú eres con tu persona, pero no tienes la chingrino, no te puedo invitar. ¿Y qué parás es que tú tienes mamá? No te puedo invitar, chingrino. ¡Mam! 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 A la gente de tres le echanza al cabo, ¿vale? A la una, a la otra, 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 a la otra. ¿Cuándo quieres hablar? ¿Cómo sos tu peo? ¿Qué nos hace que todo? Chavito, Chavito, ¿me escuchas? Estoy aquí arriba, mírame. Soy Dios. Y no te preocupes, no le prestes atención a lo que dijo Kiko. Recuerda las palabras que te voy a decir. Aunque tu padre y tu madre te hubiesen abandonado, con todo y esto, yo, el Señor de los cielos, te recogeré. ¿Escuchaste, Chavito? ¿Escuchaste? ¿Eres la mujer del tentativo? ¿Qué querés? Por supuesto, Chavito, soy Dios. Tienes que aprender a ser más sensible a mi voz. Y tú, Chilindrina, escucha muy bien lo que te voy a decir. Y los niños del barrio Carora también. Porque todo aquel que hace la voluntad del Padre, que está en el cielo, es tu hermano o tu hermana. O también es tu mamá. No lo olviden, niños. No lo olviden, niños de Carora. No lo olviden. ¿Qué quiere decir? 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 ¡Qué quiere decir, Chilindrina! ¡Que no estamos solos! ¡Que no estamos solos, Kiko! Que tenemos mamá, que tenemos hermanos y hermanas. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se han sentido solos? ¡Levante la mano! ¿Cuántos de ustedes se han sentido solos? ¿Qué quiere papá? ¿Cuántos de ustedes? ¿Dónde está la mamá de estos niños? ¿Dónde están los papás? ¿Allá tienen papá y mamá y los niños? ¿Qué vemos en esta tarde? Lo que Dios nos dice. ¿Cuántos niños se han sentido solos? Que a pesar de que tienen papá, de que tienen la mamá, oye, lo que dice y lo recuerda, que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, nos ama. Quizá de pronto tú tienes un padre, pero tu mamá te ha abandonado. O queremos decirle, niños, jóvenes, que nunca han estado solos, o queremos decirle a los que nos acompañan en este barrio, a esas mujeres que quizá se han sentido solas con los hijos, o queremos decirles que nunca mujeres han estado solas. O queremos decirle a este barrio, a cada uno de los que nos acompañan aquí, quizá, mujer, tú que luchas con tu hijo que has sentido solas, agarriando solas, quizá, quizá, quizá tú por un momento es a los jóvenes que no están solos que Dios siempre cuida desde ustedes pero también si vendrina si chavito que nuestro corazón nunca más va a volver a sentir ese vacío por nada ni por nadie que Dios siempre va a estar con cada uno de los niños de Cúcuta y los niños de Calora y vamos a tener hermanos y hermanas si hacemos la voluntad de Dios y la voluntad de Dios siempre va a ser el amor que nos amemos los unos a los otros y vamos a ser así a tener una familia muy grande chavito ya no vamos a estar solos así es ¿cuántos de ustedes quieren que Dios los abrace levanta su manita y por qué no se acercan aquí adelante queremos que Dios le abrace su corazón deja tu pena para ser aquí adelante así deja la comodidad y tú estás hoy en esta noche en esta tarde hemos venido hemos sacado un tiempo porque hemos entendido que solo Dios puede llenar ese vacío Kiko hemos entendido nosotros que solamente en la presencia de Dios que llenan los hogares quizás tú tienes un trabajo quizás tú tienes todas las comodidades o quizás hay falencia en tu hogar pero queremos decirle ese vacío que hay en tu corazón en tu hogar solamente lo puede llenar la presencia de Dios hoy queremos hemos venido de nuestro tiempo para decirle que Dios les ama ¿por qué no te pones de pie? vamos a ponernos de pie invitamos a que pasen aquí adelante chavito invitamos que rompense esos temores porque Dios niños queremos decirles padres de familia adultos jóvenes que Dios quiere llenar ese vacío quizás hay temores quizás hay miedos quizás hay querida de la familia de los hermanos del vecino pero eso en tu vida cuando tú te encuentras en medio de la soledad en medio del silencio allí es donde tú te encuentras y has entendido que ese vacío no lo llena nadie no es la droga no es el sexo no es el trago no es el trabajo ese vacío solamente lo llena la presencia de Dios y si tú eres padre de familia le invitamos que abrace a tu hijo que está en este lugar porque quizás tú le has abandonado a pesar de que tú estás en la casa con ellos a pesar de que tú vivas en el mismo hogar con ellos no le has dado el tiempo suficiente pero hoy es un buen momento para que Dios restaure la relación con tus hijos hoy es una buena tarde donde Dios quiere restaurar la relación de tu pareja si tú estabas pensando en acabar con tu hogar hoy Dios te dice no lo hagas permita que él entre a tu vida permita que él entre a tu relación familia ahí donde tú estás queremos hacer le perdonemos le perdonemos le perdonemos yo te perdono Kiko porque no nos invitaste a la fiesta pero hoy Dios los ama ¿cuántos aman a Kiko? una plaza para Kiko que por más le perdonemos yo quiero invitarlos a todos a la fiesta ¿quieren ir a la fiesta? si ¿quieren ir a la fiesta? 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 si, si pero antes de la fiesta yo quiero que colócate de pie colócate de pie todos, todos colóquense de pie ¿quieren ir a la fiesta? 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 de Kiko, yo quiero que todos hagamos algo, cuando quieras hacer algo que va a cambiar tu vida vamos a bailar con Popis que quiero bailar con Popis vamos a en esta tarde yo quiero que antes de ir a la fiesta, antes de ir a todo eso que vamos a dar un espacio para Dios que tal si tu levantas con una manita y la otra colócatela en tu corazón porque sabe Dios te ama tanto que ha permitido este momento llegar a tu corazón no es por casualidad que estemos en este lugar y que tu estés aquí recuerda esta fecha recuerda este día recuerda esta hora Dios está haciendo algo en tu hogar Dios está haciendo algo con tus hijos cierra tus ojitos y le dice Señor gracias porque yo sé que tu estás sobrando a favor de mi familia, dile le dice Señor gracias porque tú estás haciendo algo con mi hijo dile Señor perdóname porque quizá he abandonado a mis hijos he abandonado mi hogar Barú que estás en esta tarde aquí tú has abandonado tu hogar hoy es la buena tarde que tú tengas un momento de reconciliación con tu familia mujer quizá tú has abandonado tu hogar a tus hijos pero hoy es una tarde de restauración pero hoy es una tarde de restauración de reconciliación hoy es una tarde de perdón quizá lo que hay en tu corazón niño, mujer no te ha dejado avanzar hay odio, rencor, resentimiento pero hoy Dios quiere restaurar eso restaurar relaciones restaurar familia y le dice Señor gracias levanta tu mano a una sola voz digámosle Señor gracias alza tu voz dile Señor gracias por mi esposo quizá está lejos gracias por mi esposa mujer que tú te sientes sola dile Señor gracias porque tú eres el padre de mis hijos hijo que tú estás en este lugar dile Señor yo quiero que tú seas mi papá tú seas mi padre, mi madre porque tu palabra me enseña que aunque mi padre y mi madre me abandonaren con todo y eso tú me recogerás dile Señor gracias porque tú me recuerdas Señor que estás tú a mi favor dile Señor gracias porque yo sé que tú estás en mi familia que tú estás en mi relación gracias te damos dile gracias Señor porque el milagro de la restauración llega a cada familia el regalo el regalo de la reconciliación llega a cada hogar gracias Señor porque el regalo de perdón llega a cada hombre a cada mujer a cada joven el regalo de la sanidad en sus corazones ha llegado a tu familia dile Señor gracias dale un fuerte aplauso al Señor y vamos a terminar con esta fiesta gracias Señorita ahora se llaman todos a regalar hermano vamos a avanzar vamos a avanzar adiós vamos a avanzar respeto a los niños la derecha dando vueltas dando vueltas A la aguanto y saltando, es una fiesta, es que es una fiesta. Una mano arriba, una mano arriba, dos y dan, hey, dos y dan, hey, una mano arriba, una mano arriba, dos y dan, hey, dos y dan, hey, dos y dan, hey. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando, es una fiesta, es que es una fiesta. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando, es una fiesta, es que es una fiesta. A la derecha, 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 a la dere Más a un lado, y todos cantándose, y todos cantándose. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas. Alcabando y sacando, es una fiesta, es una fiesta. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas. A la derecha, a la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas. Bueno, fuerte el aplauso para nuestros hermanos de la Iglesia Centro Cristiano Libertad. El Ministerio de Familia, con esta maravillosa obra de teatro, Se busca mamá, inspirado en el evento original de la vecindad del Chavo del Ocho. Sabemos que Dios hizo cosas bellas y maravillosas en estos niños tan hermosos que están aquí acompañándoles. Y agradecerle nuevamente al director de este programa, tan hermosos sonrisos al corazón, Por darnos la oportunidad de mandar este en vivo por Facebook, Para que muchas personas conozcan del amor de Dios por medio de las artes escénicas. Muchas gracias, muchas gracias, mi querido director Javier. No, Javier, el agradecimiento es mío. Muchísimas gracias a los amigos. Yo creo que reiteremos el aplauso para el Centro Cristiano Libertad. Muchas gracias, muchas gracias, hermosa obra Javier, hermosa obra. Gracias, muy bendecidos de haber estado con nosotros en la tarde de hoy, acá en el barrio Carola. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y de verdad muy contentos. Un saludo muy especial a las personas que nos siguen por Facebook, por Instagram, El Centro Cristiano Libertad, que sabemos que nos están viendo en este momento. Un saludo muy especial al pastor Jorge Rodríguez, a la pastora Yuli Molina. Y me gustaría que viniera nuevamente el elenco, por favor, acá. Venga, por favor, el elenco nuevamente. Vamos a hacer la venia para el público y los niños se van a poder tomar fotografías con los actores. ¿Qué quiere fotografía con el elenco? Yo creo que todos. Vengan para acá, vengan los niños para acá, todo el que quiera salir. En la fotografía, en el en vivo, saluden allá. Por Facebook, que nos están viendo en las casitas. Qué lindos estos niños, de verdad, qué contentos las niñas por aquí. ¿Sí? Eso, vamos a sonreír todos, súper contentos. ¿Qué vamos a decir a la voz de tres? Chavo, chavo, chavito, chavito, ¿qué vamos a decir a la voz de tres? ¿Qué vamos a decir, chavito? ¡Pero el hombre no! ¡Eso, eso, eso, eso! Vamos a decir a la voz de tres, eso, 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 eso. ¿Listos? Vamos a practicar, a ver. ¡Una, dos, tres! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡A ver, eso, eso, eso! A la voz de tres, allá las niñas y los niños, allá los grandotes. ¡A la voz de tres! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Uno, dos, dos y medio, tres! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Bendición, señores Almas! ¡Chao! Muchas gracias. Ok. Quiero saludar también, mire, por acá, saludos, saludos.